¿Alguien podría decirme por dónde vive el amor? Ese que todo lo enreda cuando anda alrededor. Ya me ha tocado cien veces y cien veces fracasé. Por eso voy a rogarle que me olvide de otra vez. Amor, no gracias. ¿Por qué buscar al amor el más cruel de los tiranos? Intrigante, seductor. Amor, no gracias que no me hablen de amor. Que tan solo trae problemas y cadenas y dolor. ¿Alguien podría decirme por qué es tan cruel el amor? Que hace pecador al santo, que hace santo al pecador. Yo que por más que me hieran, no le puedo resistir. Por eso voy a pedirle que se apiade de mí. Amor, no gracias. ¿Por qué buscar al amor el más cruel de los tiranos? Intrigante, seductor. Amor, no gracias que no me hablen de amor. Que tan solo trae problemas y cadenas y dolor. Y prometo de hoy en adelante no dejarme caer en la trampa mortal de un amante. Amor, no gracias. Amor, no gracias. ¿Por qué buscar al amor el más cruel de los tiranos? Intrigante, seductor. Amor, no gracias que no me hablen de amor. Que tan solo trae problemas y cadenas y dolor. Amor, no gracias. ¿Por qué buscar al amor el más cruel de los tiranos? Intrigante, seductor. Amor, no gracias que no me hablen de amor. Que tan solo trae problemas y cadenas en la trampa mortal. Amor, no gracias. Amor, no gracias. Que no me hablen de amor. Que tan solo trae problemas y... Qué tan solo trae problemas...